Esto no me recuerdo, además. Si algo fue aquí. ¿Ella fue a enseñarle cómo se hace? ¿Quién niquiera sabía? No, estaba enseñando así. Es como la CIA, podías sacarlo, ¿sabes? Pero el problema es que si no tiene suficientes personas no sabe. Así que se tuvo que sentar para que... Y aplicó la... ¡No, no, no! ¡No, no, espera, espera! ¡No, es que se iba a caer! ¡Ella se sentó aquí! ¡No, no, se iba a caer! ¡Se iba a caer! ¡Ella se sentó ahí para estar en el streaming! ¡Y tú! ¡No, no, mira! ¡Se iba a caer! ¡Se iba a caer! ¡No, o sea! ¡No, no, esto es! ¡Mira sus patas, bro! ¡Se están caínto! ¡Tienen que salvarla! ¡Se iba a caer! ¡Estaba borracha! ¡Ya tú sabes! ¿Ves? ¡Ya que estaba bien! ¡No, no, no! ¡Qué ves! ¡Pero sin miedo! ¡Tumaste su pierna! ¡No, es por si acaso se va a ir un poco lejos! ¿Sabes? ¡Por si acaso se cae! ¿Sabes? ¿Ves? Ahí estaba explicando cómo funciona la silla y que... que la tienes que... ¡No, es que ahí... ¡No, es que ahí...! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! La bebida, es la bebida Es que la bebida se iba a caer y ella estaba preparada para mover la bebida por si acaso se iba a caer ¿Sabes? ¿Te entiendes? O sea... Era como... Y la mano de ella que fue Era como... ¿Sabes? Como por si acaso... Todas son iguales Todas son iguales Es que tú eres un coñ... Mira, mira, como te... Mira, ya te está examinando Así, huevón No, ¿recuerdas la que aplicaron a España? ¿Sabes esa? ¿Cuál es esa? No, nada Esa sí... ¿Llevas en Monterrey? Eh... Una hora, creo... ¿Todo hora? ¿Dodo hora llevas? Todo hora Está bien, ¿son de Monterrey? ¿Como vas? ¿Así? ¿Toda vida o recién? Eso pasa cuando uno está amarrado No quiero escuchar esto Quiero ver un video de aquí ¿Puedo ir a lavar mis manos o quieres enseñarme algo más? Una cosa más Ok, ok Mira, tenía 1.500 dólares, ¿ok? ¿Gana? Tienen 1.900 Ese día fue muy estresante, literal, no podíamos ganar nada O sea, ganaba una, perdiaba una, perdiaba nada ¿Pero por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Vas a perder, huevón? ¿Pero qué? El corazón no se equivoca, man Piensa, piensa en tu corazón ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El diablo El diablo ¿Qué le pasó? Es que ese día me dijo que si ganábamos me compraba un coche en GTA Todavía no me lo compra ¿El GTA? Sí Pero bueno, anda, lávate la mano ¿Vale? ¿Te quieres lavar la mano, no? Sí Anda, lávate, pues ¿Por qué? Porque ya, estoy molesto contigo Ya, ¿por qué? No, estoy molesto, pues Ya Porque me he traído recuerdos Yo me había olvidado lo que pasó en la fiesta ya ¿Lo veas? Y ahora me estoy acordando, pues No, no es que quiero contar Quiero pedirle un consejo Déjame ver Déjame ver Déjame ver No me vas a dejar ver En serio, Tocata En serio ¡Vale! ¡Vale!